El Deporte del Béisbol Ahorita se encuentra, acaba de salir, estaba en la posición de qué? De Pitcher De Pitcher ¿Cuántos años tiene usted ya jugando por ahí? Como 14 ¿Ya 14 años? ¿A qué edad comenzó usted a jugar? Los 13 A los 13 años ¿Y cuál es su meta así como jugador de béisbol? ¿Cuál es su meta a futuro pues? No pues... Como ser más reconocido pues, sí ¿Ha jugado en otras ligas fuera aquí del rancho verdad? Sí, en otras ligas ¿Usted nació aquí en donde? En México Nuevo ¿En México Nuevo? Y hasta ahorita vive ahí, sigue viviendo en su casa Pues es muy bonito amigos, es muy bonito que jóvenes como él pues sigan practicando el deporte Y pues, ¿hay algún otro deporte o este es el que le gusta nada más? Antes me gustaba el fútbol, no es que empecé al béis y pues me gustó más el béis Y ahorita está más enfocado ya 100% al béisbol ¿Lugares donde haya ido a participar? ¿Otras ligas fuera? A Guadalupe, Zacatecas, Aguascalientes ¿Hasta allá se ha ido? Sí ¿Lo han invitado para allá o...? En una liga de niños pues En una liga de niños pues ¿Ah, de niños? Más niños ¿Cuál es su visión? Sí Ser más reconocido o así más fuera pues Si lo invitan a usted a jugar por ejemplo ¿Se iría a otra liga por ejemplo? Sí Si le invitan un ejemplo a Guadalajara, a otros lados Sí Hay que salir a... ¿Se iría de aquí del rancho? Sí Si Si lo invitaran a jugar por ahí Sí Pues ahí podemos ver amigos, todos los... El bat Pero poquito Digo, me cortamos poquito Ah, ok Para que vean cómo juega ahí Hay que tenerlo más cuidado Ahí va entrando, ahí va entrando, ahora sí Vamos entrando al campo de béisbol José de Jesús, Villagrán amigos, este talentoso deportista aquí de la Comunidad de México Nuevo Está en la posición ahí de Pichu, ¿es verdad? Sí Es la posición de Pichu ¿De dónde hay equipos aquí ahorita? ¿De qué lugar? Ahorita está participando México Nuevo y San José de Alamito San José de Alamito Y enseguida van a jugar a El Ranchito con San Pancho Ah, también viene El Ranchito El Ranchito, sí ¿Así se llama El Ranchito? Ah, sí, ahí son... Ah, no, no, no es El Ranchito, perdón, disculpen Es este... Sombreretillo ¿Verdad? Ah, de Sombreretillo Ok ¿Y usted dónde es de aquí de México Nuevo? Oh, sí ¿Ya tiene tiempo jugando también? Sí, pues ya pero anda tío ya Ya nos vamos haciendo viejitos aquí en la jugada Miren, pues ahí tenemos al muchacho, miren Tira, tira bien en las pelotas Se ve que tira bien, ¿verdad? Un pichecito, sí Y se ve, se ve que... Pues tiene futuro porque está muy joven todavía Está muy joven ahí ¿Verdad que sí? Sí, está muy joven y son jugadores que desde chiquitos andan... andan en juego Y él es mi hijo de El Ranchito ¿Él es su hijo? Sí Ah, ¿dónde? Soy el papá de él ¿Cómo se llama usted señor? Gerardo Villagrana Gerardo Villagrana Está mi orgullo de mi hijo de El Güero Dicen que también usted juega, ¿no? También, de repente le hacemos ahí... ¿Él empezó a jugar por usted o cómo es que le nació a él el juego? Yo empecé a jugar y ya están de chiquillo Y son dos, son dos hermanos, sus cuates Son más pronto están de otro lado Él se quedó aquí Ajá Él empezó a pichar a los tres años Ganando campeonato en Carrillo El tres años pichó el sábado y el domingo se la huelga, ¿no? Ándele Amigos, amigas, pues estamos con el papá de Jesús de Jesús Villagrán Aquí en el juego, en el Alamito Fresnillo Ellos son originarios de acá, de la Comunidad de México Nuevo, ¿verdad? Y... Ahí va la pelota, ¿no? ¿Cómo se le llama a él que está con la pelota que le agarró? ¿Cómo se le llama? El Cacher El Cacher El que está diciendo es mi güero Ah, ok Pues ahí anda al misalto, diciéndole ganas Ok Mejor que tengo ahí en el rancho para jugar No es porque digamos que... Pero la gente... Es de los mejores Es de los mejores Es de los mejores de ahí en el rancho Ándele Y, a ver, ahí está Pues sí se le ve mucho entusiasmo al joven José de Jesús Villagrán No, no sé con qué, no sé con qué crearla ¿Por qué le dicen el güero, el güero del béisbol? ¿Por qué le dicen el güero del béisbol? Pues dice que dos, es que digo que han nacido, son unos cuates, son dos gemelos El otro dice el moreno, el otro dice el güero El moreno está en otro lado, dice el Tyson Hermano de él Hermano de él Si me ve mi hijo ahí, saludo a mi hijo, ahí están en otro lado Ah, muy bien Como si llega la página de Valverto allá Porque vea la página de... Dígale que aquí en la página de Mi Pueblo Zacatecas Aquí en la página de Mi Pueblo Zacatecas, estaba viendo este video, mi hijo A ver, regresamos Para que regresen, para que la recién para atrás, para atrás ¿Verdad? De aquí regresamos, ¿eh? Sigue, sigue de... Igual el güero ahí pichando Pichando El güero Pues sí, así era la ecuación que el güero, creo El güero beisbolista, así se le va a quedar el nombre Ya cuando sea más famoso, pues así se le va a quedar el güero No, pues sí le queda, así ya de chiquillo, que el güero, que el güero Y el otro muchacho que está en otro lado, dice el moreno El hermano de él También le gusta el beisbol Sí, además que está en otro lado del carajo, allá se quedó Y ya tiene rato que se fue él Para allá Ya va a estar un año Ya Miren qué bonita posición hace Nada más Es un año de... Miren, que no sabemos mucho de beisbol, pero Qué bonita posición para aventar la pelota Ahí está, miren Muy rápido, muy rápido Cuánto llevamos de puntaje ¿Dónde? A ver, están anotando ¿Cuánto, tres? A cuatro ¿A cuatro? Están para todo el juego Ah, para empates ¿Verdad? Están para todo el juego Ya se puso la cosa medio rara Media... Media... Apretada, ¿verdad? Sí, ya No, pues qué bonito, ¿no? O sea, que el deporte lo practiquen Y luego, este deporte es bonito para la juventud Para que no haya menos pensando cosas chiquillos Que no haya menos pensando cosas malas Ahí, que en un rato se dedican al deporte Sí, todos los domingos, ¿verdad? Se practica Ya ve cómo está ahorita el desgarro Para que se lleve un rato Que no haya menos pensando malas cosas Se dan sanamente, ¿verdad? Y ahí vamos a ver el catcher El catcher y... Ya le digo, ahí está El pitcher y el catcher, ¿verdad? Sí, yo tengo un equipo de chiquillos apenas Bueno, vamos a empezar tres semanas de juego Se puede venir para acá la pelota, de repente Sí, de repente, un pelotazo Aquí por la malla está bien, ¿no le hace? Vale más, ¿verdad? Sí No, pues felicidades a su hijo Que le siga echando muchas ganas ahí Al deporte del béisbol ¿Y qué posición es más? ¿Le gustan? Juega short, juega fielder Nomás Y pitcher ¿Y pitcher? ¿Cuál es el short? El que está bien, este azul Ah, sí No, no, estamos, nos acabamos de... Pasamos, todo el tiempo hemos llegado a los campeonatos Cuando está el otro ¿Tiene ahí trofeos guardados también? Tengo trofeos, como unos... Como unos ocho o diez ¿Unos ocho o diez? Siempre, ¿verdad? ¿Tan grandes los trofeos que tiene? Sí, están grandes y de buena categoría ¿Como el bat de béisbol más o menos? Sí, yo le doy para que partí con el buen Ah, ok ¿Cómo le fue, güero? ¿Cansado? Sí Bueno, pues es que está fuerte el sol, ¿verdad? Y normalmente juegan a esta hora siempre a la hora de... A las once de la mañana Sí Y van terminando más o menos Como a las cinco o seis de la tarde Sí Bueno, pues queremos felicitarlos a todos Gracias Que están aquí jugando Que les gusta este deporte, ¿verdad? Sí Y pues a usted también que le pone mucho empeño ahí Sí Ya lo estamos mirando Es la primera vez que lo miramos, ¿eh? Sí Que lo miramos Y pues si alguien lo quiere invitar por ahí en las ligas también Pues aquí está el güero ¿Le dicen el güero o qué? El güero nomás El güero, ¿verdad? Béisbolista, el güero béisbolista Acá de la Comunidad de México Nuevo Pérez Nillo, ¿verdad? Sí Entonces, acá todos los compañeros Miren, todos los compañeros también Están participando aquí en este juego Estos son todos los bats Sí Que tenemos aquí Todos son de refacción Para batear, todos sirven Son diferentes medidas, ¿verdad? Sí Por ejemplo, este es para un grande, ¿no? Para uno más o menos Uno más o menos Y hay comacia blanco para más chiquitos Este es para un chaparrito, ¿verdad? ¿Quién se ha quedado, Pablo? Sí, Pablo Ah, pero ya que me está tu cuerpo Sí, Pablo Y estas gorritas, ¿para qué? Para la protección, ¿verdad? Para el pelotazo, ¿eh? ¿Usted no se la pone? Sí Ahorita voy a batear Ah, cuando batea Sí Ah, ok Aquí está Sí, ahorita sigue él y luego sigo yo ¿Cómo se pone la manilla esta? ¿Cómo se usa? Vamos a matar la manilla Aquí tiene hoyitos Bueno, para la gente que no sabe, ¿verdad? Sí Que está mirando por primera vez Sí Que son nuevos también Y que lo están mirando Pues les deja un aprendizaje, ¿verdad? Sí Así, mero ¿Usted es zurdo o...? Esa es zurda, ¿verdad? Esa es zurda, ¿verdad? Pero también hay derechas Sí Bueno, ahorita trae una L derecha Esta otra, miren La de abajo es la derecha ¿La de abajo? Esa es para la mano derecha Ah, esa es derecha Esta es de la mano derecha, amigos, miren Entonces sería así, de esta manera, ¿verdad? Sí Miren ¿Cómo se ve? Así, ¿verdad? Según la pelota Sí, como la pueda Como se agarra, pues Agarra Sí, aquí están Vamos a hacernos un poquito para allá Porque se viene la pelota para acá, ¿verdad? Sí Sí ¿Ya les toca? Ahorita sigo de ahí De él Ah, ok Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a verlo Vamos a verlo ahora a jugar en otra posición, ¿verdad? Sí Otra posición Sí, sigo de él Y ahora sí se va a poner el Sí, ahora sí, para el pelotazo Para el pelotazo, ¿verdad? Sí Y por ejemplo, ahí Donde está ahorita de Tirando la pelota Sí ¿No usa este? No No En vez de estar en los pelotazos Pero pues ya con lo que le atinen Ya, ya ahí Tiene que estar listo, ¿verdad? Listo para agarrarla Listo para agarrarla Ah, ok Muy bien Ahí está, mire Ahí salió, ahí salió Con rionazo Ahora sí, ¿verdad? Déjese lo quitamos Para que le pase ahora sí, amigos Allá A la posición El güero Tenemos al güero Ahí tenemos A José Jesús Villagrana Originario de Nuevo México Su papá José Jesús Villagrana Originario de Nuevo México Fresnillo, Zacatecas Su papá también deportista Que por él viene el gusto del deporte Y su hermano también Que radica en la Unión Americana Que también Practica el béisbol Allá en la Unión Americana Desde aquí Ahora nos tocó acá El día de béisbol En el Alamito Fresnillo Zacatecas Qué bueno, qué bueno Que siga practicando El deporte El deporte usted Es un ejemplo pues Para la gente de su comunidad También Niños Para que sigan Oigan, me platicaban por ahí Que trae un equipo ¿No? De niños Ellos todos Bueno, y otro de más chiquitos Dos equipos Ah, ok Ellos son de 13 a 15 Y los otros de 10 a 12 Le parece si nos hacemos poquito para acá Para que nos van a dar un pelotazo Aquí, mire Aquí, para que esté viendo así Dígase Entonces Dice que trae el equipo de jóvenes Sí, de niños Son ellos los que O son otros Ellos son un equipo Y traigo otro de 10 a 12 años Son dos equipos Dos equipos Ya Con ellos ¿Cuánto tiene ya? Con esos equipos No, pero van como Dos, tres temporadas ¿Tres temporadas? Sí Oh, qué bueno Qué bueno Que los jóvenes pues Practiquen el deporte Por ahí Del béisbol Y es el que anota aquí La carrera Ajá Va contando al que pise ahí Entonces ahorita Tienen que hacer Ahí tres autos Dice Sí Ya hizo uno Lo cachó Le faltan dos Ah, le faltan dos Sí Ok Y ya Haciendo estos dos Sigo yo a pichar Ah, usted va a seguir otra vez a pichar Sí Son siete veces pichando ¿Siete veces? Van cinco apenas ¿Y acá bateando? Aquí pues Depende En veces tocan tres Cuatro veces Ajá Dice que usted empezó Joven de a tiro ¿Verdad el juego? Ahorita ¿Cuántos años tiene ya? Veintisiete Veintisiete Se me ve que empecé más chico Porque yo estaba chiquillo No me acuerdo Se me ve que eran de doce años Ah, de doce años Veintisiete Entonces ya son Quince Ya son quince años jugando Sí Como a los trece Fue donde Fue jugar a Aguascalientes A Guadalupe Ah Con una selección de frenillos ¿Cuál fue su experiencia Allá en Aguascalientes En Guadalupe? No pues La presión es más Más dura la presión Digo Ah, que cayó la pelota Por allá Y la estaba mirando ¿Tú como quien dice Hay más gente? Sí, luego la presión Pues quiere ganarse Uno a un puesto más arriba Y tiene que echarle Uno más ganas Oh, sí, sí, sí Tiene que ponerle todo Sí, todo el empeño Para ganarle más A los demás compañeros Pues Ah, muy bien Mira, ahí está La cacho Ya lleva dos Lleva dos Pero algo que les quiera recomendar Un consejo Al que le guste Que le eche ganas Y empieza uno primero Que sigue las bolas O así Empieza uno de así Ajá Y después va ganando Uno una posición así Se va ganando la confianza También, ¿verdad? Y ya después Pues ya queda ahí De planta pues Sí Ahora sí voy a A pichar de vuelta Ahora sí ya va a pasar Amigos, ¿eh? Dale pues Vamos a dejarlo que pase Le toca pasar al güero Ahora sí, miren Ahí va pasando Tiene el número El cero uno Este es el güero El güero beisbolista José de Jesús Villagrana Con el número uno De pichar, ¿verdad? De pichar Está Tachones rojos Pantalón blanco Camiseta negra Con letras Entre rosas Vamos a ver Vamos a ver Ahí está el niño Miren, entrenando acá De este lado Con el Joven José de Jesús Villagrana Y seguimos aquí Este domingo Les mandamos un saludo Por ahí A todos los Béisbolistas Todos los béisbolistas De Zacatecas De Fresnillo De Fresnillo Zacatecas Que practican este deporte Pues Les mandamos saludos Por ahí Como batea Por ahí Por ahí sí le toca Toca la bateada Al güero Esperar que pase Para que lo vayan conociendo Es el güero Béisbolista Ánimo güero Ánimo güero Vamos a ver al güero Que va a entrar Ánimo güero Vamos viendo Que va entrando el güero Por ahí Va entrando A batear ¿Sí conoce al güero? ¿Sí lo conoce? ¿A él no lo conoce? Al bateador ¿Hacen videos? Sí, hacemos videos Ahí estamos grabando Ahora el béisbol Aquí en el Alamito Véngase para que Platicar Oye usted Vamos a ver aquí Cómo batea el güero ¿Verdad? Sí ¿La primera vez Que lo ve jugar a él Al güero? Sí ¿O ya lo había mirado antes? No La primera vez ¿Sí? ¿La primera vez? Sí, la primera vez ¿A él le gusta el deporte A usted amiguito? Sí ¿Sí? El béisbol También el fútbol ¿Pero qué le gusta más? ¿Béisbol? Sí, el béis Ah, qué bueno Ahí está listando El terreno Está listando el terreno Porque De ahorita que se varieron ahí Le hicieron un hoyo ¿Verdad? Ahora está en la posición De bateador ¿Verdad? De bate Esperemos que salga Un buen tiro Un buen honrion ¿Verdad? Ahí va el tiro Vamos a ver el tiro Amigos Ah, qué bonita Eso Sí, fue bonita Tiro ¿Eh? ¿Qué? Quisiera decir Antes de Despedirnos aquí En el juego Que le echen ganas Bueno, los niños Están empezando Que le echen ganas El cuarto picha Que pidan apoyo Cuando no tengan Bueno, así como Una manilla O algo Una orientación ¿Verdad? Y buscan apoyo También Venga, amiguito Que le gusta Le gusta el deporte ¿Verdad? Sí ¿Sí conoce al güero O no lo conocía? Sí Sí ¿Sí lo conoce? No Apenas lo conoció Dice Es muy buen jugador Para que lo vaya conociendo Dice que también le gusta El deporte del béisbol Ah, qué le eche Pero me gusta más el béis Más el béisbol Sí Qué bueno Pues que le eche ganas Echele ganas pues Y ya tiene Sus vestimentas de béisbol O cachucha y todo Sí La hubiera traído Ah, es que se me olvidó Se le olvidó Se vino de repente Sí Ok Pues felicidades Gracias Para todos Los que andan jugando aquí Y también para usted Sí, gracias Ya lo vimos jugar por aquí ¿Verdad? Ya Primera vez que lo miramos Sí Nervioso pero ya Sí Así es el juego ¿Verdad? Sí Así es el juego Pero lo bueno es Saber ganar Y saber perder también ¿Verdad? Sí Para poder triunfar Se necesita eso Saber ganar Saber perder Saber perder Eso es el triunfo pues Sí ¿Verdad? Cuando se sabe ganar Y se sabe perder Ahí está, mire Saber ese último Último batazo Buen tiro ¿Verdad? Se aventó Sí Calma, calma, calma Calma, calma Buena, buena Buena, buena Buena, buena ¿Verdad? Morita ya nomás vamos a entrar Hacer tres autes ¿A tres qué? Autes Si los hacemos Si no sacan carrera Ellos ganan Ajá, ok Para que ganen ellos Tienen que sacar tres ¿Tres? Para que ganen ellos Sí Sacan dos ¿Cuántos llevan ahorita? Nueve, siete ¿Nueve, siete? Sí ¿Quién lleva nueve? Nosotros ¿Ustedes? ¿Van ganando pues? Sí Oh, van arriba Oh, pues qué bueno que van Un buen puntaje ¿Verdad? Sí Una cuella Regresamos con la jugada Otro ratito más Sí, otro Y tienen canal allí o algo Ahí nos pueden seguir en el canal de mi pueblo Zacatecas Ahí en YouTube y en Facebook también Que ahora vinimos a grabar acá el béisbol También para apoyar un poquito ¿Verdad? Sí Entonces Aquí es el Alamito Aquí es el Alamito ¿Verdad? Ahí está Buen tiro ¿Verdad? Sí El Alamito Fresnillo Zacatecas ¿Verdad? ¡Anuncialo! ¿Por quién? Por Octavio ¿Por Ernesto? Por Ernesto Por Octavio, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es él? Por Octavio ¿El joven? ¿Quién? ¿Cómo se llama, amigo? Sí Él Él es el obligado Ah, sí, sí me dijo ahorita ¿Verdad? Sí Ah, ok Vamos, Lupe Vamos, Lupe Y aquel que va a batear Es de Providencia de Rivera Ah, es de Providencia de Rivera ¿Dónde queda? Lejos de aquí De aquí De aquí La edita de Fresnillo Oh, sí, sí, sí Para allá No tenemos otro más bueno Para avanzar otra Para realizar Bueno Pues usted ¿Usted? Métase, métase también ¿Verdad? También También juega, ¿no? Bueno, era bueno Ya no puede Cambio Porque si no nos van a chingar ahí Ahí está Niños y niñas Ahí está Como se esperaba Como se esperaba Ahí está Pues vamos Regresamos Otro ratito más Ay, buena barrida Una barrida Que se aventó Y buena polvadera También, ¿verdad? Sí Se acaba de acabar el juego Todos los jugadores De los equipos Ahí está Está despidiéndose Ya en este partido En este último Final ¿Cómo quedaron? Cinco arriba Cinco arriba Sí Saludos, saludos Saludos Sí Saludos Ay, caro Hay que agarrar todo el juego ¿Mande? Ay, caro Vamos a agarrar todo el juego El primer juego El último de la mañana Ah, ok No, así no está ¿Mande? Así se puede, ¿no? Sí Sí Y lo estamos Y le ganamos el primer juego En la mañana Y vamos por el segundo Ah, por el segundo Es el primer juego De la mañana Felicidades para Felicidades para Para los dos equipos Y pues también Para los que ganaron Y ya le ganan Pues al deporte Gracias